Aclárame algo. El equipo Asumaichi participa por primera vez, ¿no? Pues, según lo que supe, ellos descalificaron al Nanigua, ¿verdad? De hecho, los derrotaron fácilmente. Pero lo más interesante es que su goleador no es un delantero, sino un defensa. ¡Inicien el calentamiento! ¡El partido va a iniciar en unos minutos! ¡Sí! Desde hace mucho tiempo he deseado poder enfrentarme al campeón y haría que se humillen frente a todos. Veamos si pueden contra nosotros y mi tiro de navaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!